El informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión revela que durante el 2019 persistió en El Salvador el acoso, intimidación y amenaza a medios de comunicación y periodistas. Solo la APES registró 77 denuncias, la mitad durante la actual administración. En donde hay conferencias donde no se permite ni una sola pregunta o en algunos casos hemos visto que hay periodistas a los que no se les está permitiendo hacer preguntas cuando se da la oportunidad y se le permite solo a un grupo muy limitado de periodistas que pertenecen a ciertos medios de comunicación. La Relatoría Especial señala las declaraciones estigmatizantes realizadas por autoridades públicas, incluido el presidente Nayib Bukele contra los trabajadores de la prensa. El presidente deslegitima la labor informativa que están haciendo y con esto lo que está haciendo justamente es deteriorando. Él como funcionario no puede etiquetar en decir qué es buena prensa y qué no es buena prensa. Él como funcionario está llamado a rendir cuenta de lo que está haciendo como gobernante. La Asociación de Periodistas mantiene su centro de monitoreo activo y desde la emergencia nacional por el coronavirus ha recibido 14 denuncias como restricciones para hacer preguntas al Gabinete de Salud y abuso de autoridad de los cuerpos de seguridad. Tuvimos el caso de un periodista joven de una radio comunitaria que él iba a su lugar de trabajo, paran el microbus donde él iba, él empieza a hacer tomas con su teléfono celular y los elementos de seguridad lo obligan a levantarse, le quitan su teléfono, no le permiten que él explique qué es lo que está haciendo y qué es un periodista y luego que le borran todas las imágenes le preguntan que quién era. Llaman al Ejecutivo a garantizar la libertad de prensa y acceso a la información. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas.